El cuerpo técnico que está aquí en un año tiene un campeonato, tiene su campeonato y no llegamos a una final por cuestiones que ya creo que todos sabemos que está de más hablarles. En este torneo estamos a un punto del líder y tenemos seis partidos en casa y cinco afuera. Entonces, si lo manejamos al día de hoy, es muy bueno lo que él ha hecho. O sea, perder de tantos partidos, el nueve, como lo decís, es un rendimiento que no creo que ningún técnico lo tiene. No sé si estamos de acuerdo con eso, pero bueno, ahora tenemos que seguirlo demostrando en esta siguiente ronda. Pero concretamente en esa pregunta, ¿los números a él lo favorecen? Esperamos seguir por la misma línea que él nos dice. ¿Qué sentís que te aporta vos la experiencia en la mano? Como vos lo dijiste, bastante experiencia. Creo que la ha dado bastante a los jóvenes y eso es importante, creo yo. Ha sido importante el aporte que nos ha dado él como futbolista, todo lo que ha habido. Él es mi jefe en este momento y hay que respetarlo, pero la relación es excelente y eso ayuda mucho. Al cuerpo técnico como tal y transmitirle esa energía también positiva al grupo. Precisamente, al cumplir un año, Hernán, un mes presente de la idea, ¿qué consideras el momento que él ha implementado en el equipo? Disciplina. Disciplina, seriedad. Como le digo, los ideales de Hernán son muy similares a los que se manejan aquí. La intensidad, hablo de la parte física, ¿verdad? Es proactivo, es progrupo, ¿verdad? Y igual, como habla con nosotros, el cuerpo técnico, de igual forma lo hace, si tiene que hacerlo aparte como jugador o si lo hace grupal. O sea, él es muy abierto a escuchar inclusive a los jugadores, ¿verdad? No es una persona cerrada, no es una persona que tiene la verdad absoluta, por así decirlo, ¿verdad? Sino que es muy proactivo, ¿verdad? Y están los números reflejados. Yo creo que ha sido muy bueno lo que ha hecho Hernán acá, un campeonato, un subcampeonato. Pues este campeonato empezamos un poco rencos, pero ya estamos rectificando y tomando el camino. Esperamos hacer una segunda vuelta mucho mejor que la primera. Necesitamos, de hecho, hacerla. Necesitamos mejorarla si queremos clasificar. Si hacemos la misma cantidad de puntos, estaremos clasificados, más no estaremos en primer lugar y queremos buscar ese primer lugar.